Muy buenas chicos y chicas, aquí Vlad Disy en un nuevo vídeo para el canal. Hoy tenemos un nuevo top, un top de épicos, de personajes épicos que para mí o en mi opinión creo que son ahora mismo los que más se pueden utilizar y los que más partidos se pueden sacar. Aparte de ser los que igual más polivalentes son y se pueden llevar a más sitios, más mazmorras, a la arena y demás. Entonces os voy a hacer el top del quinto al primero, al que yo creo que es más importante. De hecho es probable que vosotros estéis utilizando otro tipo de épicos que os sirvan. Si es así, hácedmelo saber en los comentarios porque está bien para saber diferentes setups y demás. Vamos a empezar por el primer épico, vamos a ir al índice y vamos a ir al héroes del bosque. Y aquí vamos a encontrar a nuestra amiga Winstress. Esta va a estar en el top, va a estar a la número 5. ¿Por qué? Porque si queremos avanzar en arena, si queremos llegar a niveles altos de arena, pues bueno, Winstress va a ser esencial. Va a ser sí o sí. El que no tenga Winstress va a ser muy difícil, muy difícil que esté en los tops de arena. Para equipo de ataque, ¿vale? En arena. Para defensa la puedes llevar. Yo la llevo en defensa, pero puede que no. Hay gente que se hace una defensa con Hackering, con Brands, con mucha defensa. Pero bueno, para equipo de ataque va a ser esencial sí o sí, porque nos va a dar velocidad, ¿vale? Nos va a resetear la ulti y bueno, eso es lo más. Y nos va a dar ataque, ¿vale? Velocidad, ataque y nos va a resetear la ulti de un aliado. Entonces, es esencial. Si queremos mejorar en arena, es esencial. Para mí, uno de los mejores épicos del juego. Vale. Ah, no lo he dicho, pero si queréis, en un principio la podéis llevar al 50. Cumple bastante bien, pero claro, evidentemente si la llevamos al 60 y la topeamos, hay que meterle mucha, mucha, mucha velocidad, ¿vale? Para que cumpla bien su función, sea la primera en atacar y nos meta velocidad al resto del grupo. Con eso podemos limpiar en arena. Vale. El siguiente épico, en el número 4, ¿vale? Vamos a tener a Santis, ¿vale? Vamos a ir a Saqueadores de Almas, perdón. Y aquí tenemos a Santis. Santis es la, bueno, la reina envenenadora por excelencia, ¿vale? Santis la vamos a poder utilizar en muchas setups, sobre todo es en mazmorras y en mazmorras donde tengan, pues bueno, los enemigos mucha vida, ¿vale? Por ejemplo, si vemos aquí a clasificación de héroe, ya vemos que nos pone que para arena, pues bueno, no es, es un poco regulera, no es muy buena, ¿vale? Porque lo que necesitamos en arena es meter daño, daño explosivo, digamos. Pero si nos vamos a las mazmorras, ¿vale? Vamos a ver que tiene muy buena puntuación. ¿Por qué? Porque va, les va a envenenar, ¿vale? Y bueno, pues el veneno les va a ir haciendo daño a los enemigos. Pues vemos todas las habilidades que tienen. Voy a hacer una guía sobre Santis, ¿vale? En breve, en breve voy a hacer una guía porque la tengo, la estoy probando con diferentes setups y os voy a traer una guía para que veáis un poquito y para ver cómo se utiliza, ¿vale? Porque hay gente que todavía no entiende muy bien lo del tema de los venenos. El veneno causa daño según la salud máxima del enemigo al final del turno, ¿vale? Con lo cual, en la mayoría de mazmorras la vais a poder llevar y la vais a poder llevar bien y si la subís y la mejoráis mucho, os va a ser muy, muy buen para llegar al máximo nivel de las mazmorras, ¿vale? Incluso también la vais a poder utilizar en el boss del gremio, ¿vale? No es muy, igual, no es muy, muy, muy recomendable en el boss del gremio. Es mejor en las mazmorras, pero bueno, también se puede utilizar, ¿eh? También hay setups. Os voy a traer en breve una guía sobre ella y vamos a ver un poquito todas sus habilidades y cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Vale, en el número 3. En el número 3, pues ¿quién está? Nuestro amigo Hakri. Vamos a ir a las Islas Titánicas, ¿vale? Y aquí tenemos a Hakri. Es una bestia, es un defensa que lo podéis utilizar en casi todo el contenido del juego. La torre, en arena, en las mazmorras, ¿veis la puntuación que le ponen de clasificación de héroe? Es una pasada. ¿Por qué? Pues sobre todo por su pasiva, por el rasgo, porque nos va a dar mucha defensa, ¿vale? Y al darnos mucha defensa, al subirnos con su ulti a la salud máxima, un 15%, pues nos va a dar mucho sustain al grupo. ¿Vale? Entonces, es un personaje que lo podéis sacar fácilmente con los pactos, ¿vale? Es decir, si vamos aquí a los pactos, lo vais a poder sacar... No, perdón, perdón, perdón. En los pactos no. Si vamos al altar y vamos a síntesis de héroe, ¿vale? Lo podéis fusionar. Entonces, mejorando o subiendo estos personajes a 3 estrellas y al nivel 30, lo podéis fusionar, sintetizar. ¿Vale? Pero es que podéis seguir sintetizando las veces que queráis para llevarle a Hakrim a todas las estrellas moradas, ¿vale? Con lo cual, es muy fácil de subir, muy fácil de maxear y es un personaje que nos va a dar mucho, mucho, mucho juego, ¿vale? Con lo cual, yo os recomiendo subir a Hakrim, maxearle, lo podéis hacer. Es gratis, o sea, es conseguir los personajes y maxearle a tope. No os cuesta nada y os va a ayudar a avanzar en casi casi todo el contenido del juego, ¿vale? Este en el número 3. En el número 2 vamos a ir a Ciudades Libres, ¿vale? Y tenemos a nuestra amiga Natalia. ¿Qué puedo decirle, Natalia? Pues bueno, al principio del juego nos la regalaron. Ahora ya creo que no la están regalando. Hay mucha gente que le está costando conseguirla, que ya me ha dicho que a ver cómo la hemos conseguido, que está costando conseguirla. De hecho, a mí no me han salido copias de ellas todavía, ¿eh? A mí fue porque me la regalaron al inicio del juego. Pero, bueno, que al final es un DPS en área que hace muchísimo daño y que nos ayuda a limpiar muy 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 bien las oleadas, ¿vale? Incluso para torre o para arena. Yo la llevo para casi todo el contenido. Si vamos a la clasificación de héroe, ya vemos que es muy buena para casi casi todo el contenido. En arena en defensa, pues igual no, ¿vale? Pero en ataque sí la podemos llevar. Y en el resto de mazmorras y de contenido, pues también. Si montamos un setup bueno, pues con Brandt, que le pone el escudito para que tenga siempre un buffo y demás, para poder tirar su ulti a más gente y demás, pues bueno, podemos hacer mucho mucho daño porque es un personaje que hace mucho mucho daño. Y no es legendario, chicos. Es un épico que lo podemos llevar como DPS o como nuker en área. O sea, es una pasada. Si lo llegamos a maxear, pues nos puede dar mucho mucho juego. Y por último, y yo creo que el más importante y el que todos deberíamos sacar, porque también es gratis, y maxearlo al máximo, es nuestro amigo Thadlus, ¿vale? Si vamos a los héroes de la Ciénaga de Escama Dragón, vamos a encontrar aquí a Thadlus, ¿vale? Nada, nuestro amigo el lagarto. ¿Qué vamos a hacer con este? Pues limpiar. Limpiar oleadas, avanzar en el juego, farmear más rápido. Nos va a servir también para casi casi todo el contenido, para arena, fijaros que notas tienen. Es una bestia. Pero eso sí, lo tenemos que llevar a tope, a tope. Porque con Thadlus lo que tenemos que hacer es eliminar personajes. O sea, eliminar enemigos. Si no eliminar enemigos, no se le resetea las habilidades, con lo cual perdemos mucho 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 daño, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer con Thadlus es maxearlo a tope, ¿vale? Y con eso vamos a poder llevarlo. Voy a subir una guía de Thadlus también, ¿vale? Pero bueno, ya os adelanto que este sí que lo podemos sacar en los pactos, ¿vale? Haciendo las misiones, ¿vale? Tenemos aquí a Thadlus, ¿vale? Con lo cual, haciendo las misiones que veis aquí y haciendo el desafío, lo podéis sacar muy fácilmente. Al principio del juego, si estáis empezando, lo vais a poder sacar. Es como en otras guías os he explicado con Conor o con Arrina. Es muy fácil de sacar. Lo vais a poder, bueno, maxear los glifos y demás. Que nos toquen más copias o menos, eso ya va a ser otra cosa. Pero bueno, nosotros, nuestra parte, los glifos y demás, llevarlos siempre a tope. Llevarle... Ya os explicaré, porque igual no tiene que atacar el primero. Tenemos que hacer igual, si estamos en contenido más alto, que otro personaje que ataque en área, como puede ser Natalia, que hablan de los personajes y con Thadlus, rematarlos para que le salte su ulti, ¿vale? Y con eso vais a limpiar muy, muy, muy fácil. Es un personaje que si lo tenéis, vais a notar mucha, mucha diferencia. Y nada, chicos, hasta aquí el top de hoy, el top de épicos. Si os gusta a vosotros algún otro épico, lo utilizáis o veis que puede dar mucho juego, hacérmelo saber en los comentarios, porque así, pues bueno, entre todos podemos buscar setups diferentes y probar cositas. Me he dejado alguno por meter, diréis, joder, es que no has metido a William, que es muy bueno, ahora, Karrina... Sí, son muy buenos, ¿vale? Pero yo, para mí, el top 5 de estos personajes épicos que creo que más juego pueden dar, son estos, ¿vale? Si utilizáis ahora Karrina o estáis metiendo a Rina en alguna setup, hacérmelo saber, ¿vale? Chicos, que quiero saber con quién lo metéis, en qué etapa o en qué mazmorra y qué tal funciona, ¿vale? Pues nada, chicos, si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!